Escenas emocionantes nos estarán esperando en el nuevo episodio de la serie de Stan. Alpagu Khan había matado a todos en la última escena asaltando la reunión, que eran los jefes del clan. Alpagu Khan le disparó por primera vez a Balamir con una flecha por dividir su tierra natal. Luego atacó a Solpan con una espada. De esta forma, pidió cuentas a quienes intentaron dividir a su país. Es muy probable que Balamir esté muerto. Ya en los últimos episodios se redujeron las escenas. Pero no puede morir, por supuesto. Por otro lado, Solpan también corre peligro de muerte. Lo más probable es que no muera. Kunata lo salvará. Axe ingresó al Jokkanate para encontrar a su madre. Esta fue, por supuesto, la obra de Uluese. Gunseli, quien envió un mensaje a Batuga sobre el lugar de la madre de Axe, Alaka, escuchó el discurso de Kaya e inmediatamente fue a la escena. Justo cuando Axe estaba a punto de ingresar al lugar, salvó su vida. Axe le agradeció y pensó que Alpagu había hecho un plan e inmediatamente fue a Batuga. Yaman, Temur y Tutkun también estaban con él. Batuga y Axe estaban muy molestos cuando vieron a Solpan en ese estado. Saltuk tampoco sabía qué hacer. Mató al último hombre de Alpagu. Las cosas se pondrán más calientes para Alpaguán ahora. Sigue poniendo a todos en su contra. Después de Axe y Batuga, ahora Saltuk querrá quitarle la vida a Alpagu. ¿Qué crees que pasará con Alpagu, quien secuestró a la madre de Axe? ¿Morirán Cholpan y Balamir? De lo contrario, ¿cómo sobrevivirán? Estamos esperando sus comentarios. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.